Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. La Santa María, Madre de Dios, por lo que a nosotros somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así encomendados a la Santísima Virgen, vamos con nuestra segunda reflexión. El hilo conductor es la conversión pastoral. Es interesante como el Papa Francisco continuamente está presentando los desafíos que la cultura presente nos pone por delante. Y digo que es interesante porque las preguntas y los desafíos de hoy no necesariamente son los de hace 15 años, 30 años, 40 años. Por supuesto que el gran desafío siempre será el mismo, vivir el misterio de Cristo y transmitirlo. Pero las circunstancias de tal manera van cambiando que se hace imperioso obedecer lo que nos dijo Cristo, estar atentos a los signos de los tiempos. Eso es lo que vamos a hacer en esta segunda reflexión. Vamos a hacer un repaso sobre signos de los tiempos, tomando como punto de referencia los últimos pontificados. El año de la fe, que terminó no hace mucho, nos estaba recordando los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II. Y esa fecha puede ser una buena referencia para examinar cuáles han sido los principales desafíos y las principales propuestas de los Papas que han tenido que abordar el posconcilio. Entonces vamos a decir una palabra sobre Pablo VI, sobre Juan Pablo II, sobre Benedicto XVI en esta ocasión. A partir de nuestra siguiente enseñanza, nos concentramos en los desafíos que nos presenta como una realidad pastoral el Papa Francisco. Pablo VI tiene que enfrentar básicamente un problema que podemos titular de este modo, extremismos. Es muy interesante en la figura de Pablo VI, ver cómo resulta atacado de uno y de otro lado. Para algunos, él está asfixiando la alegría posconciliar. Aunque no se debe utilizar esa terminología de derecha y de izquierda, que no es propia de nuestra Iglesia, se puede decir que los de izquierda lo acusan de ser demasiado conservador y los de derecha lo acusan de ser demasiado liberal. El Concilio Vaticano II tiene una orientación claramente pastoral. El Concilio Vaticano II, de alguna manera, es la llamada del Espíritu Santo a la Iglesia para una conversión pastoral. Cuando inauguraba este Concilio, el Papa Juan XXIII, en esa homilía memorable de la inauguración, decía que no se trata de cambiar nada de la fe. Y que en este sentido, el Vaticano II tendría que ser un Concilio diferente a muchos otros. Porque, en general, los concilios de la Iglesia habían tenido la tarea de definir materias de fe. Juan XXIII dice, este no es un Concilio así. No se trata de definir el contenido de la fe. Se trata de dialogar sobre la transmisión de la fe. Y por eso, el Concilio Vaticano II, quiere una conversión pastoral en el sentido de una disposición nueva para llegar con el mensaje permanente y siempre válido de Jesucristo a la cultura del mundo contemporáneo. Sin embargo, muy pronto surgen interpretaciones extremas. Para algunos, a pesar de lo que dijo Juan XXIII, hay que renovar el contenido de la fe, pero de un modo tal que termina perdiéndose. Entonces, son aquellos herederos extemporáneos de la herejía modernista que consideran que se hace mejor evangelización en la medida en que se presentan contenidos de predicación más fácilmente aceptables a la gente. Es decir, se creyó que ser un buen pastor era volver a aceptable el mensaje. Y volver a aceptable el mensaje, en el fondo, se creyó, o así se vivió, como una especie de aceptación de los prejuicios cientificistas y de los prejuicios sociales y subjetivistas que ya cundían en la cultura europea de ese momento. Entonces, es importante que tengamos presente ese extremismo, que lo podemos llamar aquí un extremismo progresista. Porque es una idea que sigue viva todavía hoy. Que para hacer aceptable el evangelio, es necesario plegarse a los prejuicios de la época en la que uno vive. Es decir, que para anunciar el evangelio, uno tendría que primero preguntarse ¿Qué es lo que la gente está dispuesta a recibir? ¿La gente está dispuesta a creer en milagros? No, hoy nadie cree en milagros. Pues entonces, quitemos los milagros del evangelio. ¿La gente está dispuesta a admitir la resurrección de Cristo? Que estuvo realmente muerto en la tumba. Y que luego, ese mismo Cristo, el que pendió de la cruz, con su cuerpo glorificado, se aparece a los apóstoles. Eso parece una historia de fantasía a la mayor parte de la gente. Pues entonces, quitemos lo de la resurrección, y hablemos más bien de una resurrección únicamente en la espiritualidad, o en la convicción, o en el fervor, o en la mente de los discípulos. Yo escuché a un profesor de teología decir la siguiente frase. Si un día encuentran el cadáver de Cristo, mi fe no tambalea. Pues claro, no tiene como tambalear algo que no existe, ¿no? Una fe que ya se perdió, una fe que no es la fe de la iglesia, ya no tiene como tambalear. Entonces, este es uno de los extremismos posconciliares. Es un extremismo que viene directamente de la herejía modernista. Y que consiste en esto. Antes de hablar, yo debo preguntarme qué es lo que la gente puede aceptar, o quiere aceptar. Y entonces, resulta así, un Cristo, que no es el Cristo de los apóstoles, que no es el Cristo de los mártires, que no es el Cristo de los santos y los doctores, sino que es simplemente un objeto de consumo, lo que la gente está dispuesto a consumir hoy. Esa es el falso Cristo que empieza a predicarse con mucha fuerza en algunos sectores después del Vaticano II. Entonces, vamos a enumerar algunos cuantos de estos extremismos. Este lo estamos llamando el extremismo progresista, que tiene implicaciones en la teología. Quitemos los milagros. Si la gente no puede admitir milagros, ¿qué hay que hacer? ¿Quitar los milagros? Si la gente no admite presencia de Cristo en la Eucaristía, pues entonces es un símbolo. Si la gente no puede admitir una concepción virginal de Cristo, pues entonces digamos que la virginidad de ellos era apertura, pura apertura al don de Dios. Pero claro que eso fue fruto de una relación sexual. En el fondo de esa manera de hablar, ¿qué es lo que hay? Hay una manera de someterse, hay un sometimiento a los prejuicios de la época. Y como nuestra época está marcada por una idolatría de la ciencia, porque sólo se considera verdadero el conocimiento científico, y una idolatría del sujeto, porque mis deseos tienen que cumplirse. Si yo quiero ser mamá, soy hombre, pero quiero ser mamá, entonces embarácenme. Encuentren la manera de que yo pueda quedar embarazado. Y hay unos cuantos hombres que se han hecho embarazar. Y así sucesivamente. Formamos una pareja estéril, somos dos lesbianas, pero queremos ser mamá. Pues entonces, tienen que hacerme inseminación artificial. Pero el deseo del sujeto se considera como una especie de tirano al que hay que plegarse. Entonces, ¿qué es el progresismo? El progresismo es el sometimiento a los prejuicios del cientificismo y del subjetivismo. Eso, en breve, es el progresismo. Entonces, ¿qué pasa cuando un sacerdote entra por los caminos del progresismo? Que empieza a manejar la teología desde los criterios de qué es lo que la gente está dispuesta a aceptar. Esa es la teología. Si la gente puede aceptar esto, se predica. Si no, no se predica. ¿Qué es la moral? Lo que la gente está dispuesta a vivir. El gran dolor para el Papa Pablo VI vino en el año 1968 con la publicación de la encíclica Humane Vite. Cuando Pablo VI, oponiéndose a sacerdotes, teólogos, a obispos e incluso a conferencias episcopales enteras, dice, no puede ser enseñanza de la iglesia la anticoncepción artificial porque va a pasar esto y esto y esto y esto. Oiga, lea Humane Vite. Parece un retrato de lo que ha sucedido después. El hombre era un profeta. Yo soy de los grandes convencidos de la santidad de Pablo VI y me alegra mucho que el proceso de beatificación va avanzando a buen ritmo. Le pido a Dios que me conceda ver la alegría de que sea en mi tiempo canonizado este hombre que fue un verdadero mártir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la moral? Desde el punto de vista progresista, ¿cuál es la moral? La moral es lo que la gente está dispuesta a vivir. La gente está dispuesta a vivir castidad antes del matrimonio. Ay, padre, no sea iluso, por favor. ¿Quién va a vivir castidad? Si a esos muchachos, mire, le enseñan a uno, cuando yo quiero aprender sexología, me siento a confesar que va a vivir castidad la gente. Entonces, como la gente no puede vivir o no quiere vivir castidad, quitemos lo que vaya en contra del pensamiento de la gente. Ese es el progresismo. Y es curioso porque aunque se llama progresismo, en realidad es puro retroceso, es puro retroceder, es el tímido retroceder de la iglesia frente a los mandatos del mundo. El mundo no puede creer en milagros, quito los milagros. El mundo no puede creer en castidad antes del matrimonio, quitemos eso. El mundo no puede comprender el misterio litúrgico, entonces volvamos la liturgia, una celebración del hombre. Entonces, la misa tiene que ser agradable, entonces tiene que ser un espectáculo grato, y tiene que ser una manera de exaltar al ser humano. Porque Dios parece demasiado misterioso, entonces, quitemos esa dimensión trascendental que van a entender unos niños, por favor, de 12, de 13, de 15 años. Yo soy capellán en un colegio de niñas, unas muchachitas de 14, 15 años, que van a entender dimensión sacrificial. ¿Qué dimensión sacrificial? Nada. La misa es simplemente un banquete, es una fiesta, es un momento espectacular, la misa tiene que ser espectacular. Y por supuesto que la misa en cierto sentido es fiesta, y en cierto sentido es banquete, pero es sacrificio, y entre todo y en primer lugar es presencia del sacrificio del Calvario, es que la palabra de la iglesia es clarísima en esto, y el momento en el que Cristo instituye la Eucaristía es clarísimo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado, entregado, es un cuerpo dado al sacrificio, esta es mi sangre derramada. Entonces, ¿en qué consiste el extremismo progresista? ¿En qué es el progresismo? Es un retroceso que consiste en dar paso atrás tímidamente frente a las pretensiones del mundo. Un mundo marcado por el cientificismo y marcado por el subjetivismo, de modo tal que la catequesis tiene que ser lo que la gente quiera oír, la moral tiene que ser lo que la gente quiera vivir y la liturgia tiene que ser lo que le guste a la gente. Esa es la tendencia progresista. Por supuesto, esa tendencia progresista destruye la fe, porque sucede esta paradoja que le ha acontecido a muchos sacerdotes, pero muchos, el que pretende acercarse, el que pretende acercar el evangelio a la gente, cambiando el evangelio, les da al final algo que es tan inútil, tan deforme, tan inocuo, tan insípido, que tampoco convence. De manera que el atractivo del evangelio, que es su capacidad transformante, queda perdido cuando yo cambio el evangelio para hacerlo semejante a lo que la gente quiere hoy. Esto nos afectó a todos, a todos, a todos, en la iglesia. Tuvo un impacto muy grande en las comunidades religiosas, tuvo un impacto muy grande en muchos sacerdotes que consideraban que lo que les correspondía a ellos era olvidarse de la dimensión sacra de su propia vocación. fíjate que si el evangelio tiene que volverse una doctrina que pueda ser asimilada y querida por la gente, entonces el sacerdote tiene que volverse una persona que es como las demás personas. Entonces viene la presión enorme del sacerdocio femenino, de los sacerdotes casados, pero independientemente de esos temas, viene la presión de eliminar todo lo sacral en la vida del sacerdote, la persona consagrada, la persona que es de Dios, que pertenece a Dios. Esa dimensión se perdió. Pero entonces ¿a qué queda reducido un sacerdote cuando pierde esa dimensión sacra? Es un empleado, es un empleado de bajísimo sueldo y condiciones muchas veces muy exigentes y es un solterón. Un solterón que recibe unos ingresos exiguos y por consiguiente una persona irreconocible ante sus propios ojos. Esta es una crisis muy fuerte y de las cosas que vamos a necesitar en el futuro inmediato en la iglesia es recuperar la conciencia de nuestra vocación como un hecho que nace en el corazón de Cristo y que tiene una meta precisamente en el cielo. porque claro el sacerdote secularizado el sacerdote que tiene como función únicamente agradar a las instituciones y a la gente de este mundo pues ¿cómo acredita su sacerdocio? ¿Cómo defiende su vocación? Únicamente en términos de lo que haga para la promoción humana. No estoy diciendo yo que esa dimensión sea ajena a nuestro ministerio muy por el contrario el servicio especialmente el servicio de solidaridad de caridad y de lucha por la justicia está clarísimo que es una parte integral de nuestra vocación pero una cosa es reconocer como dimensión integral nuestra la promoción humana y la lucha por la justicia y otra cosa es convertirse uno en un luchador por la justicia que de vez en cuando se pone una estola para decir algo que llaman misa es muy distinto ¿Qué es lo que te define en primer lugar? ¿Qué es lo que te da identidad? Pues te da identidad el llamado de Jesús te da identidad como le puso ese título Juan Pablo II a su libro el don y el misterio eso es lo que te da identidad que has sido amado como dice el prefacio de las ordenaciones que has sido amado con amor de hermano por Jesús te amó tanto tanto te amó que te llamó como colaborador cercanísimo en una obra en la que nadie te puede reemplazar porque en la lucha por la justicia perdóname que te diga así pero en la lucha por la justicia te puede reemplazar mucha gente en la educación te puede reemplazar mucha gente y eso nos está pasando a nosotros los religiosos cada vez más el estado en unos países más que en otros abre sus ojos y sus agallas a ver cómo me adueño de esto a ver cómo acabo con esto es dificilísimo es durísimo pero en eso nos pueden reemplazar otros mal o bien en los servicios de salud nos pueden reemplazar en los servicios educativos nos pueden reemplazar en los servicios de solidaridad nos pueden reemplazar donde no nos pueden reemplazar en ser testigos los íntegros del evangelio de Jesús para eso te necesita Jesús que como parte de tu misión de testimonio al evangelio tú vas también a ayudar en problemas de vivienda problemas de alimentación problemas de educación bueno y santo pero es una expresión del amor de caridad con el que tú quieres servir el evangelio a los demás entonces fíjese el impacto que tuvo ese movimiento progresista dentro de la iglesia una teología convertida simplemente en lo que la gente puede entender o quiere entender una moral transformada en lo que la gente quiere vivir y lo que les parece bueno una liturgia convertida en celebración del ser humano y unos sacerdotes convertidos en agentes de promoción social o en muchos casos como pasa en mi comunidad y en otras comunidades tenemos el caso de una cantidad de sacerdotes que son sacerdotes pero se sienten insatisfechos hasta que logran una profesión civil es decir cuando ya logran el título de abogado ahora si sé que soy ya soy un abogado que de vez en cuando dice misa o soy por ejemplo un psicólogo entonces me vuelvo psicólogo y ya como psicólogo ahora si sé que soy soy un psicólogo que de vez en cuando pues tiene visita pastoral y tiene por ahí otras cositas que hacer entonces esta es la tendencia progresista la tendencia progresista siempre vio al papa pablo sexto como demasiado tímido vio al papa pablo sexto como un obstáculo y singularmente le declaró la guerra cuando el papa pablo sexto se puso en la brecha como finés y dijo un momento yo no voy a transigir en este punto no voy a transigir hubo una famosa entrevista de un delegado del arzobispo de Canterbury es decir de los anglicanos una entrevista con el papa pablo sexto para que se admitiera el sacerdocio de ellos y pablo sexto responde con autoridad y dice es que yo me debo a Jesucristo yo no puedo admitir lo que no es ese tipo de frenos esos límites que puso pablo sexto le granjearon la enemistad a muerte de una cantidad de esa tendencia de los que eran de esa tendencia pero ahora viene la otra reacción a pesar de que había estampado su firma aprobando los documentos del concilio Vaticano II nada más salir del aula conciliar en diciembre de 1965 empieza un obispo francés de nombre Marcel Lefebvre empieza a criticar el mismo concilio que él había aprobado con su firma entonces viene la otra guerra entonces viene el otro extremismo el extremismo de aquellos que consideraban o que siguen considerando que el concilio Vaticano II fue el peor exabrupto y que la iglesia nunca ha debido aprobar eso y que la iglesia estaba muy bien con sus declaraciones dogmáticas con sus fórmulas de anatema y con su liturgia mayestática una liturgia marcada por la solemnidad entonces viene el otro extremismo el extremismo de derecha si lo queremos llamar de esa manera y este es el otro dolor es muy curiosa la incoherencia de los progresistas dijimos que el progresismo se supone que por su nombre es un paso hacia adelante progredi en latín es avanzar pero ya vemos que es un retroceso es un tímido retroceso frente al mundo el progresista es un cobarde que dice no si el mundo no me va a recibir esto espere el mundo no se vaya hombre no se vaya ya le cambio el evangelio para que me lo reciba si no le gustan los milagros entonces quitamos los milagros y de una vez le encimo la resurrección y la eucaristía en un solo paquete pero no se vaya no me deje ese es el progresismo es pura cobardía frente al mundo pero entonces viene el otro extremo que también tiene su incoherencia ellos quieren presentarse como los verdaderamente fieles los que si son fieles a la iglesia pero fieles a la iglesia hasta 1962 y que fue que la iglesia se acabó en el 62 o que entonces ahí viene la gran incoherencia yo he tenido la ocasión de aprender y de enseñar por varios años la lengua latina y la aprecio me parece que que es vital para un conocimiento profundo de la iglesia porque son por lo menos mil años que la iglesia estuvo hablando prácticamente solo en latín o sea que la ignorancia del latín hace que la mayor parte de la vida de la iglesia quede por fuera de nuestro alcance pero una cosa es apreciar el latín y otra cosa olvidar que antes que hablar latín en la iglesia habló griego y antes de hablar griego seguramente en la última cena habló arameo entonces que hacemos idolatrando un idioma no tiene sentido idolatrar un idioma valorar sí y yo estoy de acuerdo con lo que dijo en su momento Benedicto convendría que nuestras comunidades por lo menos algunas oraciones fueran conocidas en latín en todas partes y eso es muy bonito la gente que ha estado en celebraciones en otros países y jornada mundial de la juventud y encuentros y canonizaciones es bonito poder seguir oraciones eso está muy bien pero de ahí a la idolatría por ejemplo del latín hay una distancia muy grande entonces estos de tendencia tradicionalista creen que en el conservar idolátricamente unas determinadas formas ahí es donde se conserva la iglesia y sobre todo quieren encerrarse con arrogancia en un castillo de condenas y de anatemas y de excomuniones y no ven otra manera de relacionar la iglesia con el mundo sino despreciando al mundo y declarándolo enemigo por supuesto esta tendencia difícilmente se puede compaginar con lo que nos ha mostrado Jesús ese no es Jesús quizás para sentirnos nosotros los buenos y para sentirnos los fuertes es muy cómodo eso es muy cómodo encerrarse uno en que yo tengo una ortodoxia perfecta tengo una doctrina clarísima y desde mi doctrina clara y mi ortodoxia plena empezar a condenar al resto de la gente eso es muy cómodo pero ese no es Jesús de ahí viene esa es una de las raíces de un problema que va a denunciar después el Papa Benedicto y que ha señalado también varias veces incluyendo en su último ángelus el Papa Francisco la iglesia centrada en sí misma la iglesia eclesiocéntrica la iglesia que se considera siempre sitiada y que se pone a la defensiva en una actitud siempre de ataque hacia los demás yo reconozco que en momentos muy difíciles como los que tuvo que vivir el Papa Pio IX en la segunda mitad del siglo XIX y el Papa Pio X San Pio X a comienzos del XX eran necesarias declaraciones específicas entonces el sílabus por ejemplo del Papa Pio IX esa colección de frases y de tesis que son incompatibles con la fe cristiana eso tiene un sentido estamos de acuerdo y tiene un sentido la encíclica Pachendi de San Pio X que presenta y que desenmascara todo el problema modernista esos documentos y esas condenas condenas doctrinales tienen un sentido son importantes en la medida en que hacen claridad y evitan que la confusión sirva de pretexto para diluir la fe o para cambiarla en ese sentido tienen un significado y tienen un lugar pero convertir a la iglesia simplemente en una ametralladora de excomuniones convertir a la iglesia simplemente en una torre arrogante que mira con infinito desprecio al mundo eso es contrario a la misma tradición de la iglesia ya decía San Justino filósofo y mártir en el siglo II hay semillas del verbo de Dios en las demás culturas hay semillas en las demás religiones entonces no tiene sentido que nosotros por ejemplo miremos a los cristianos separados cristianos no católicos los miremos únicamente como si fueran demonios encarnados que no tienen otra posibilidad sino humillarse y entrar por la puerta de la ratonera bien humillados a la iglesia cuando al fin se conviertan y vuelvan al redil por supuesto no podemos caer en el extremo progresista de decir que todas las religiones son lo mismo y que todos los caminos van a dar a lo mismo que en eso también hay muchos errores no se puede caer en eso pero tampoco se puede caer en la posición arrogante en la posición pedante que quiere a toda costa simplemente condenar al otro y declarar que el otro es el que está mal en todo no hay cosas que nosotros podemos y debemos aprender de los demás entonces Pablo VI y este es el drama que él vive Pablo VI intenta evitar uno y otro extremo Pablo VI no quiere caer en el extremo progresista no quiere caer en el extremo tradicionalista o de derecha y ese es el drama que él tiene que vivir como nos damos cuenta esos dos dramas siguen en nuestra época también en nuestro tiempo siguen esas dos tendencias y por eso considero que esta respuesta profética de Pablo VI pues tiene una enseñanza para nosotros que intenta proponer él intenta proponer una relación constructiva entre la iglesia y el mundo una relación constructiva que la podemos traducir con esta expresión un humanismo pleno un humanismo abierto a la trascendencia eso es lo que propone Pablo VI en su carta por ejemplo Populorum Progreso muestra como lo que nos solemos llamar promoción humana el bien social no es incompatible con el crecimiento espiritual ni mucho menos con la predicación de la fe entonces Pablo VI intenta mostrar como existe ese bien integral ese humanismo pleno esa es su propuesta humanismo pleno también es lo que propone el Papa en su breve documento sobre la alegría cristiana cosa que parece realmente heroica porque la vida de él como es muy bien sabido estuvo marcada por muchísimas amarguras ataques personales descalificaciones varios obispos se le enfrentaron y lo insultaban en su cara fue una cosa desobligante muchas veces sobre todo repito con el tema este de Humane Vite hay testimonios muy buenos testimonios para la canonización de Pablo VI si ustedes buscan en este portal que se llama Info Católica en ese portal usted puede poner InfoCatólica.com en un buscador como Google InfoCatólica.com y ponga Pablo VI y verá que le sale entre los primeros un artículo sobre testimonios de los que trabajaron con él gente que vio cuando lo insultaban como lo maltrataban y que vio sobre todo la respuesta de él que fue una respuesta siempre desde la claridad pero siempre desde una enorme capacidad de sufrimiento bueno ese Papa marcado por tantos dolores nos regaló un documento que se llama la alegría cristiana un documento que conviene volver a leer casi del final de su pontificado y al hablar de la alegría cristiana lo que quiere Pablo VI es que recuperemos en su esencia lo que significa buena noticia se parece mucho a lo que nos propone el Papa Francisco en varias de sus intervenciones en sus homilías en sus alocuciones dice el Papa Francisco en Evangelii y Gaudium fíjate se llama así el gozo el gozo del Evangelio Evangelii y Gaudium dice el Papa Francisco el carácter de buena noticia nunca lo puede perder la evangelización siempre tiene que ser buena noticia no se puede evangelizar desde la amargura desde el resentimiento desde el desquite desde el tratar de asegurar posiciones para que la iglesia como institución nunca pierda ese no puede ser el Evangelio nos dice el Papa Francisco pues el Papa Pablo VI en su propio lenguaje intenta recuperar esa esencia esa frescura del anuncio de la buena noticia a través de ese documento es también el Papa Pablo VI el que primero ve en los movimientos eclesiales como los focolares como los carismáticos que eran tal vez los que estaban ya en esa época ve señales del Espíritu señales de una nueva primavera señales de una visita del Espíritu a la iglesia y esto es muy hermoso sobre todo en aquellas circunscripciones eclesiásticas que están con el sistema integral de la nueva evangelización fíjate que este mensaje es muy importante porque se trata de que pase lo que pase en el mundo y acontezca lo que acontezca en la iglesia nuestra gente tiene el derecho de encontrarse con Jesús con el mismo gozo de aquellos que le vieron caminar por Galilea eso no lo puede perder la iglesia este mensaje nos lo da Pablo VI en su carta sobre la alegría cristiana yo creo que es un ideal sacerdotal muy bueno muy bello mire a veces uno se desanima ¿no? con tantos problemas que hay en el mundo con tantos antitestimonios que hay en la iglesia incluyendo por supuesto el clero a veces uno se desanima y a veces uno entra como en retirada como en un pesimismo como en y nos está diciendo este hombre que sufrió tanto Pablo VI nos está diciendo mira la gente la gente que tienes a tu alrededor la gente que está ahí en tu parroquia en tus veredas ellos tienen la expectativa y tienen el derecho de encontrarse con Jesús con la frescura con la losanía con el perfume de los primeros discípulos eso que vivieron los primeros discípulos por ejemplo los de Juan Bautista cuando el precursor les dice este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y estos dos se fueron allá se fueron allá Andrés y Juan parece que fueron se fueron donde Jesús y pasaron ese día con él y esa experiencia de retiro con el Hijo de Dios les cambió para siempre la vida eso es nueva evangelización nueva evangelización es darle permiso a la gente para que se encuentre con Jesús como en la mañana de la Pascua nueva evangelización es darle ocasión a la gente para que por encima de su propio pecado por encima del pecado nuestro y por encima de tantos dolores que hay en esta vida puedan captar el mensaje de Jesús y puedan encontrarse con la persona de Jesús solo la alegría es transformante solo la alegría es contagiosa solo la alegría entonces es un mensaje muy importante que nos deja Pablo VI cerramos ahí esa parte con Pablo VI vamos a decir alguna palabra sobre Juan Pablo II resulta que uno de los grandes adversarios del mensaje del evangelio es el humanismo ateo y ese será uno de los principales adversarios de Juan Pablo II al cual muchos llaman o llamamos Juan Pablo el Grande Juan Pablo II tiene que enfrentar el humanismo ateo el cual conoce muy bien porque desde su propia infancia en una Polonia sometida a la bota comunista él sabe de qué se trata cuando se habla de comunismo creo que todavía ya quedan personas que son muy ingenuas con respecto al comunismo y que creen que simplemente es un asunto de organizar los medios de producción o un asunto de repartir la riqueza no mire el comunismo es ante todo un sistema de espionaje ese es el comunismo es un sistema de espionaje que necesita asegurar el poder del partido perpetuamente tuve ocasión de vivir unos años en la república de Irlanda fueron compañeros míos de convento varios frailes de Polonia frailes dominicos ya de edad madura gente que por consiguiente conoció muy bien el régimen antes de y después de Juan Pablo II y qué es lo que a ellos les duele cuáles son las heridas más profundas que les ha dejado el comunismo no es el asunto de que a veces no hubiera papel higiénico no es el asunto de la distribución de la riqueza o de las limitaciones en la movilidad lo que más les duele es como fracturó la sociedad de arriba abajo porque resulta que el comunismo necesita llevar su programa de gobierno hasta las últimas consecuencias y para eso necesita eternizarse el comunista sube a través de combate armado o a través de elecciones democráticas pero después tiene que arreglárselas para no bajar nunca de ahí y la única manera de asegurar para siempre el poder es controlar la mente de la gente y para controlar la mente de la gente hay que espiarla entonces cuáles eran las redes de espionaje sabiendo de la enorme tradición católica y de la respetabilidad y omnipresencia del clero en Polonia el régimen comunista hacía cosas como esta llegaba a la casa cural obviamente llegaba gente sin ningún uniforme ni distintivo y saludaba saludaba al padre mucho gusto padre como está usted quiero hablar con usted algunas cositas claro de que se tratará mire yo quiero comentarle sobre su sobrina ah usted sabe que tengo una sobrina sí claro que sé claro que sé y estas son las amigas de su sobrinita y esto es donde ella vive y este es el papá y esta es la mamá y estos son los hermanos de usted y aquí es donde está su papá que ha estado muy enfermo le tenían averiguada toda la vida usted no quiere que les pase nada malo a ellos claro usted quiere mucho a su familia usted no quiere que le vaya a suceder nada porque como se está desapareciendo tanta gente y nunca se vuelve a saber de ellos pero es que esto no se lo hacían a artesanos obreros ingenieros o diputados a sacerdotes una enorme proporción de sacerdotes en Polonia fueron sometidos a la tortura que les estoy contando para que se sepa que es el comunismo porque sigue habiendo unos ingenuos casi digo unos tontos que creen que este tipo de gobiernos de extrema izquierda simplemente van a mejorar la economía y a repartir la riqueza no señor de lo que se trata es de controlar la mente de la gente y para controlarla hay que crear espionaje entonces dice este hombre asustado porque se da cuenta de que son capaces bueno y yo que tengo que hacer pues usted conoce mucha gente usted hay mucha gente que tiene muy cerca necesitamos que usted nos presente un informe de cualquier cosa sospechosa que usted vea como ahora se está regando tanto este sindicato que llama solidaridad queremos saber en qué momento se forma una célula de sindicato y quién dirige eso aquí en su parroquia usted nos pasa esa información y acuérdese mire aquí le tengo una foto que le sacamos hace poquito a su sobrinita acuérdese que su sobrinita lo quiere mucho a usted no padre entonces contamos con usted si si contamos con usted usted nos está informando cualquier cosa no se ponga a jugar padre con nosotros no juegue no juegue porque nosotros sabemos más de lo que usted cree ese es el comunismo ese es el rostro del comunismo entonces qué pasa que cuando por fin cayó el comunismo en lo cual indudablemente tuvo una gran parte Juan Pablo II qué pasa que empiezan a destaparse los archivos de la policía secreta y aparecen nombres y nombres y nombres de sacerdotes y de obispos algunos de ellos por lo menos uno o dos estaban infiltrados en el Vaticano en tiempo del mismo Juan Pablo II ese es el comunismo para que no nos llamemos a engaño no es un problema de medios de producción ni de distribución de la riqueza es un problema de asegurar para siempre el gobierno de un único partido pase lo que pase y es que esta es una especie de bola de nieve una vez que eso empieza a rodar ya no hay quien lo pare ¿por qué? porque los abusos abusos contra prisioneros abusos de tortura abusos de desaparición que tienen este tipo de gobiernos ya hacen que ellos no puedan dejar el poder si un gobernante de esos deja el poder lo primero que va a suceder pues lo que pasó en Chile aunque allá fue obviamente del otro lado fue de derecha ¿qué pasa cuando derrocan cuando sale Pinochet la manera como haya salido quedan los archivos hermano y empiezas a verse cómo desaparecieron cómo torturaron y qué hicieron entonces por eso los regímenes totalitarios los regímenes tiránicos no pueden no tienen otra opción sino perpetuarse en el poder eso es lo mismo que pasa en Cuba Cuba está viviendo este drama poco a poco van tratando de salir de eso y de tener una apertura económica pero los sistemas de policía y de investigación son una cosa seria una cosa seria el vecino tiene que denunciar a su vecino ¿por qué siempre la plaza de la revolución en La Habana aparece repleta de gente en las fotos con Fidel Castro ¿por qué? porque es que la asistencia es voluntaria es voluntaria ¿y en qué consiste la asistencia voluntaria? en que tú puedes no ir en la empresa todas las empresas son del gobierno la empresa te dice bueno mañana mañana no hay no hay trabajo mañana todos son libres les recordamos que el comandante en jefe Fidel va a dirigirse a todo el mundo a partir de las 9 horas mañana no hay trabajo ya ustedes saben muy bien se les recomienda mucho asistir o un lenguaje parecido supongamos que alguno de los empleados dice ay que bueno esto para levantarse más tarde para resolver unos crucigramas para darme un paseo por la playa el vecino se da cuenta quién va y quién no va todos son soplones todos son sapos todos son espías esa es la realidad ese es el comunismo para que se sepa porque la gente cree que eso no funciona sino simplemente desde el punto de vista económico esa es la realidad del comunismo y a eso se enfrenta Juan Pablo II ya como arzobispo de Cracovia y después desde la sede de Pedro se enfrenta Juan Pablo II a esta realidad con una enorme inteligencia con un bagaje filosófico muy fuerte y sobre todo con un uso muy inteligente también de los medios de comunicación entonces ¿qué pasa? cuando va por ejemplo esta fue una anécdota muy hermosa de él había hecho la gente en cierta población allá en Polonia yo para los nombres polacos soy pésimo por supuesto por allá en una población tenían una cruz muy alta esa cruz es famosa y el gobierno comunista no quería esa cruz sobre esa montaña y la quitaron bueno y entonces llega el arzobispo de Cracovia a visitar esa parroquia la gente se reúne pero se reúne es por miles y miles y miles y entonces dice el arzobispo de Cracovia dice bueno hoy puede ser un día muy bueno para que vayamos como un pueblo unido a no sé qué montaña la montaña donde habían hecho eso y claro el comunista puede atacar a este y a este y a este pero ¿qué haces cuando son miles y miles y miles de personas manifestándose llega un momento en el que no tienen otra opción y lograron reconstruir su cruz y así varias veces entonces este es este es el digamos el combate principal que tiene Juan Pablo II ¿qué signo de los tiempos hay que ver aquí? porque alguien podría decir bueno pero comunismo no tenemos nosotros por acá ¿qué signo de los tiempos? no se trata simplemente repito de un sistema económico se trata de una pretensión de construir la humanidad sin Dios y eso sigue vivo en nuestro tiempo ¿cuánta gente considera que se puede tener una sociedad ética sin Dios? ¿cuántas veces se considera que en un debate sobre los temas más duros sobre los temas más complejos como son los temas de bioética sobra la opinión de la iglesia? ¿cuántas veces pasa eso? con enorme frecuencia entonces la verdadera batalla de Juan Pablo II no es simplemente una batalla política como quizás algunos han querido hacer ver es la batalla frente a esa idea de que el ser humano se vuelve más humano cuanto más aleja a Dios y esta es una idea que se puede rastrear en varios filósofos entre los cuales hay que destacar a Schopenhauer Arthur Schopenhauer y sobre todo el blasfemo por excelencia Federico Nietzsche es esa pretensión de que para que el hombre surja Dios tiene que desaparecer quitemos a Dios y surge y ustedes saben quien está proponiendo eso para dolor del alma mía quien lo está proponiendo pero hoy hoy no hay en 1978 hoy quien lo está proponiendo en Colombia uno de los mejores científicos que hemos tenido que le ha dado mayor renombre a nuestro país este señor Ginás Rodolfo Ginás no pierde entrevista el bendito tipo para decir mientras Colombia siga en el catolicismo mientras Colombia siga en la oración mientras Colombia siga en la devoción no adelanta científicamente cuál es el mensaje que se está dando que para que surja el hombre hay que eliminar a Dios porque si surge Dios se daña el hombre dése cuenta donde pierde la fe la mayor parte de la gente que ustedes y yo conocemos en el paso de la secundaria a la universidad aunque ahora esa frontera se está corriendo cada vez a más temprana edad pero hasta hace unos años la práctica religiosa y el tener una fe viva llegaban hasta el bachillerato terminando el bachillerato se acababa la fe ¿por qué? porque los profesores universitarios consideraban en buen número y eso sigue siendo cierto consideraban en buen número que para llegar a un conocimiento científico serio y para aprender a ejercitar la inteligencia lo primero es que eliminar la fe eso es lo primero que hay que hacer entonces yo pregunto por ejemplo si uno es párroco por allá una población humilde una población sencilla uno dice bueno pues esos serán problemas que tienen por allá en las grandes ciudades no señor porque resulta que esa gente a donde quiere mandar los hijos a las universidades y a los centros y entonces los papás muy devotos y muy cristianos envían a sus hijos y los hijos vuelven despreciando las creencias y las prácticas y las costumbres y la moral de los papás este es un tema sobre el que volveremos después porque quizás es el mayor de los desafíos la ruptura en la transmisión de fe dentro de la familia y para mí ese es el desafío más grande que tiene el cine en este momento ¿cómo se hace? para que las comunidades del cine sean comunidades que vencen esa barrera generacional ¿cómo podemos hacer? para que los más educados que son también los más jóvenes no miren con desprecio y como cosa superada la fe de sus mayores entonces la batalla de Juan Pablo II no es simplemente una batalla contra el comunismo es una batalla contra el humanismo sin Dios es una batalla contra la pretensión de levantar al ser humano al precio de destruir su fe y último punto Juan Pablo II y con eso terminamos esta reflexión porque Benedicto lo vamos a ver ya como introducción para lo del Papa Francisco aporte maravilloso de Juan Pablo II entre muchos la teología del cuerpo ustedes que son buenos internautas padres queridos por favor antes de que sea tarde ponga teología del cuerpo entre comillas usted se va a encontrar un buen número de artículos muchos de ellos tienen que ver con su santidad Juan Pablo II teología del cuerpo muy importante muy importante teología del cuerpo ¿por qué? porque resulta que como vamos a ver después en otras charlas en otras de nuestras reflexiones allí donde el cuerpo humano se convierte únicamente en fuerza de producción o en juguete de placer se destruye toda la dignidad de la persona de la familia y de la sociedad que el cuerpo humano no es un medio de producción y que el cuerpo humano no es un juguete eso nos lo tiene que enseñar una teología que rescate la verdadera dignidad del ser humano ustedes como sacerdotes se habrán encontrado muchas veces este fenómeno que yo también lo he visto también por mi ministerio si usted examina sobre todo en el caso de la mujer aunque siempre hay excepciones la razón principal por la que las personas terminan involucradas en una vida sexual prematura irresponsable está ligada a factores de autoestima de ruptura familiar de falta de conciencia de la propia dignidad entonces la teología del cuerpo de Juan Pablo II vino a anticiparse cuando él empezó a hablar de este tema vino a anticiparse a muchas de las situaciones que estamos viviendo porque es parte de la teología del cuerpo el reconocer que sexo y género son inseparables sexo alude más a la realidad biológica género alude más a la realidad llamemos la psicológica y cultural en donde tiene su pie firme que no digo pie sino pezuña asquerosa la ideología de género en donde apoya su pezuña asquerosa en la falsa separación entre sexo y género para ellos lo que tú tengas en tus cromosomas y la organización de tu cuerpo no importa el cuerpo no importa importa lo que tú decidas hacer entonces si tú tienes genitales masculinos pero resulta que tú decides ser mujer entonces tú eres mujer te das cuenta el cuerpo no importa para la ideología de género el cuerpo se usa el cuerpo se explota el cuerpo se disfruta pero el cuerpo no importa Juan Pablo II está ahí con esa claridad las catequesis de la teología del cuerpo de Juan Pablo II son muy buenas entre otros lugares que hay que visitar en internet la página católica el magnífico portal católico corazones punto org que muchos de ustedes ya conocerán tiene la colección una colección muy amplia no sé si está ya completa completa de todas las catequesis de Juan Pablo II sobre este tema el hombre se anticipó a lo que hoy estamos viendo porque en la época del pontificado de él no había esa tiranía del lobby gay ni todas estas cosas que cada vez son más desfachatadas más descaradas en nuestro tiempo entonces fíjense la importancia nos quedamos con estos dos puntos entonces de Juan Pablo II la lucha contra un humanismo sin Dios que eso es actual eso ya está pasando esto sigue sucediendo y el tema de la teología del cuerpo que si no lo estudiamos estamos pecando por omisión hermanos porque ese es el tema que subyace en toda la discusión de ideología de género dejamos hasta ahí fíjense lo que nos han regalado estos pontificados de Pablo VI y de Juan Pablo II con la bondad de Dios en nuestra siguiente sesión vamos a tomar algunos puntos del Papa Benedicto Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la bendición y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo Amén y a